Para gráficos tienen que ir a abrir el archivo 6 gráficos, ¿cierto? ¿Lo tienen abierto? ¿Están viendo mi pantalla, no? Se la compartí, creo. Creo que no. No. Ahora sí. Ahora sí. Ya, ok. Tenemos la pantalla compartida entonces, muchachos. Vamos a visualizar cómo es el gráfico. Bueno, en este caso vamos a partir por el gráfico de línea. Entonces, lo ideal es que ustedes cuando tengan los gráficos tengan los datos que ustedes quieren graficar, que es lo primero. Y ustedes seleccionen los datos. Una vez seleccionados los datos, se vayan a la opción acá arriba que diga Insert. Y acá tienen todas las opciones de los tipos de gráficos que van a trabajar. En este caso, como queremos trabajar con el gráfico de línea, vamos a pinchar acá en gráfico de línea. Y en el gráfico de línea nos van a mostrar gráficos de línea en 3D, en 2D, algo como área. Y para el primero vamos a trabajar, no sé, veamos con este... Pinchamos. Y le seleccionamos ese tipo de gráficos, ¿cierto? Podemos acá arriba, después se nos explican una serie para cambiar los colores. Por ejemplo, si lo queremos todo en azul, si lo queremos el color es más promiso. Negro, si quieren resaltar en algún otro PRT. Ustedes eligen qué tipo más les va a gustar, ¿cierto? Y luego, al lado de... O abajo de la cinta, donde está la opción Home, hay algo que dice Quick Layout. Que eso también te va a mostrar, si tú quieres que aparezca, por ejemplo, la serie al lado, para que te diga, por ejemplo, ventas, cantidad de ventas, ¿cierto? Puede aparecer que aparezca los datos, pero ahí te satura un poco el gráfico. Ahí se ve mejor también, pero también no vas a saber los valores exactos. Entonces, te das cuenta, aquí, este podría ser uno que está bien, pero tendríamos que agrandar. Cuando queremos, por ejemplo, mostrar ese tipo de datos, ustedes pueden... Acá se van a... Click Layout, ¿cierto? Y ahí, al colocarle a la vez a los datos. Ustedes van eligiendo... Ese satura mucho, ahí satura más. Ustedes pueden elegir cuál es el que les gusta. ¿Ese? ¿Sí? Es que dicen algunos compañeros que están esperando entrar a la clase. Veamos. Ah, tengo a Felipe Ríos. ¿Era él? Sí, entre otros igual. No, tengo solamente a Felipe Ríos en la sala de espera, no hay más. Tengo 33 participantes, uno en la sala de espera que ya entró y ya no tengo ninguno en la sala de espera. Díganle que ingresen. Ahí está. ¿Entraron? Gracias, profe. Sí, profe, ya entré, me tenía afuera. Sí, eh... Custicado por convivencia. Ya, muchachos. Entonces, eh... ¿Entendieron esta parte de lo gráfico? ¿Cierto? Selecciona gráfico y después escuta el layout que les va a mostrar a ustedes qué tipo de datos quieren trabajar. ¿De acuerdo? Vámonos ahora a la siguiente hoja, el gráfico de columna, donde tenemos nosotros nuevamente seleccionar todos los datos. Paso 1. Obviamente, ustedes ya tienen los datos. Les pasé los datos a ustedes. Entonces, ustedes los pueden seleccionar. Se van a la opción Insert. Acá, como dice, gráfico de columna, vamos a elegir este de columna. Y acá tenemos la opción de los gráficos. Cacterizado en 3D, 2D, ¿ya? El primero vamos a trabajar con el básico que sería este. O sea, aquí tengo el gráfico de columna que me genera las ventas de enero, ¿cierto? Y nuevamente nos vamos a ver con el layout. Y acá podemos elegir si queremos que aparezcan los datos o no. ¿Sí? Nuevamente, anterior, ustedes eligen el que más creen. Por ejemplo, en este caso, aquí se ve mucho mejor que en el anterior. Y vamos a quedarnos con eso. Pero que se encuentra que les va a aparecer, este da más información. Porque me dice, por ejemplo, en julio, la cantidad de ventas y el valor. ¿De acuerdo? Entonces, ahí dependiendo de lo que ustedes quieran mostrar, pueden, ¿Profe? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Cuál es la guía? Gráficos. Guía 6, gráficos. XLSX. Exacto. ¿Se dan cuenta? Ahí, ustedes pinchan en el estilo y pueden darle más variedad de en pro de mostrar mejores los datos. ¿Sí? A mí me gustó ese estilo. ¿De acuerdo? El de columnas 2 significa que ustedes ahora, fíjense que le van a pasar los dos productos. Y ustedes dicen, ¿cómo graficamos los productos en un gráfico? Entonces, nuevamente se van a, estamos en la hoja 3, que se llama columna 2. Vamos a Insert. Vamos acá a la opción de gráficos, ¿cierto? Elegimos la opción columna. Y ahora elegimos este primero que me va a mostrar. Acá, fíjense, me lo pueden mostrar con dos columnas o me pueden mezclar los datos para que ustedes hagan la comparación en un solo mes los dos datos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a elegir las dos columnas para que se encuentren que en enero hay dos productos, ¿cierto? El azul es el producto 1 y el naranjo es el producto 2. Porque hay dos series de datos. y nuevamente acá podemos ir al Quick Layout y podemos elegir si queremos que me echen los datos. Ahí se satura mucho, pierden mucha información. Ustedes van viendo. Este también es bonito, pero ahí ya lo muestran en cientos de miles. ¿Se dan cuenta? 20.000, 940.000, 948.000. Así ustedes van. ¿Me van siguiendo, jóvenes? Sí, profesor. ¿Y así se puede hacer con infinitos productos, profesor? Si tienen varios productos, sí, los pueden servir para comparar. Tienen que tener un común. ¿Se dan cuenta que acá ustedes lo que están haciendo ustedes acá es tienen en común el eje X que serían los meses y el eje Y tienen distintas curvas. Eso es para comparar cómo el desempeño. Yo podría colocar aquí los paralelos y acá los certámenes. Entonces yo podría ver cómo se han comportado los paralelos en los distintos certámenes. Es para comparar. Aquí tú estás comparando un producto 1 con un producto 2. Te das cuenta que obviamente el producto 2 en enero tuvo mejor rendimiento. Excepto en abril donde el producto 1 tuvo mejor rendimiento que el producto 2. Habría que ver por qué razones, por ejemplo. pero generalmente el producto 1 y el producto 2 es pareciera que el producto 2 tiene mejor desempeño. Acá, tiene tres piques. Después, otros bien bien establecidos. Ya, pero eso es para análisis. Ustedes grafican obviamente para mostrar una realidad. Nuevamente, les decía acá, si ustedes pinchan acá se le aparece en otro estilo. Ustedes pueden ir cambiando, ¿eh? Le aparece ahí abajo. ¿Ustedes elijan ahí cuando le enfrenten alguna presentación qué estilo quieren usar? Si tiene una presentación en blanco y quiere mostrar los negros, no sé. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió, muchachos? Porque esto es nada más que cómo presentar los datos. Sí, profe. Ya. Es el más feo, pero bueno. Ya quedo ahí. Es elijíamos. Quedo con lleno de números. Me gusta gastar muy números. Se dan cuenta que se pierden los datos. Pero para pasar a la siguiente función, cuando tenemos tres columnas también es lo mismo. Seleccionan todos los datos, ¿cierto? Se van acá a insertar gráfico y este es de columnas nuevamente. nos vamos acá arriba, columnas y acá colocamos tres. Bueno, ya elegí ese tiro. Podrían haber elegido acá otros distintos. ¿Sí? Ustedes van viendo y el Quick Layout le va a mostrar si quieren mostrar los datos van a mostrar más detalles. Ustedes eligen el que ustedes representen. O sea, siempre lo pueden personalizar cada vez más. ¿Sí? Wow. Ya. Creo que es ya. Ahí ustedes también, bueno, por ejemplo, ventas, ventas mensuales por producto. Si usted puede darle nombre a los gráficos. Profe, ¿qué es el filtro que está ahí? ¿Este filtro? Sí. Si ustedes quieren dejar algunos meses afuera. Están todos los meses seleccionados y tú dices, ¿sabes qué no? Voy a dejar los meses pares. Entonces, yo me voy a dejar enero, uno lo impare, marzo, mayo, julio, septiembre. ¿Sí? A ver. Ya. Listo. Y circular, muchachos, que este es un gráfico circular o gráfico de torta, que le llaman ustedes, seleccionen nuevamente los datos, se van acá a insertar datos. Para hacer un gráfico circular, tened en cuenta lo siguiente, que te toma todos los valores y te los va a sumar y automáticamente te los va a llevar a porcentaje porque en base a eso te va a presentar la torta, ¿cierto? Porque tú tienes aquí el gráfico, ¿cierto? Y vas a elegir, por ejemplo, ahí te dicen que este es el arroz, los colores, ¿cierto? El azul es el arroz, que representa un 5%, eso representa un 15% y así. Entonces, si usted quiere mostrar los datos, ahí se vería mejor. Que te muestra el lado de la leyenda, ¿cierto? De lo que significan los colores y te muestra los porcentajes. Es decir, esto te muestra, por eso circular, que te muestra la relación. Esto es para mostrar el porcentaje. Todo esto tiene que ver en base a la información que tú quieras desplegar. Si tú estás mostrando distribución, acá te vas a dar cuenta que el 23% que tiene que ver con los quesos es que se llevan en la mayor parte. ¿Sí? Este es el más importante de las ventas. El queso es mi producto estrella, por ejemplo, porque tiene el 23% de la venta. Después, le podría seguir dos que sería este de jugos con el yogur. ¿De acuerdo? No, pero antes estaba el pan. Tenemos el queso y el pan. ¿Se encuentran? Para ese tipo de información les va a servir este tipo gráfico y lo mismo siempre ustedes eligen acá cuál es cuál es que les va a gustar. A mí me gustó ese. Y acá, Quick Layout, ustedes pueden ver dónde le van a mostrar los datos. ¿Sí? ¿Estamos? Y eso principalmente, muchachos, nos vamos a ir al circular de acá y nuevamente tenemos lo siguiente, insertar gráfico de círculo, ¿cierto? pero ahora vamos a decir este es el enfatiza en el más importante. Acá, ustedes dicen que ahora estos antes eran los productos más importantes que representaban el 43%, pero ahora ese 43% se lo desagregan acá. De este 43%, le están indicando a ustedes que el 12% corresponde al jugo, el 7% a la pantequilla, el 9% a los huevos y el 15% al pan. Lo desagregan. Es para mostrar a la cámara desagregada, así que son muchos datos. Ustedes nuevamente pueden ver cuál es el que más desimpatiza. ¿Sí? Si ustedes suman que este 43% lo están desagregando acá. En 19, 26, ahí tienen cuál es el que 3. ¿Sí? Ya. Eso de gráfico, no hay mucho más que profundizar con respecto a gráfico y ahora vamos a a resolver dudas que ustedes tengan. Hicieron la tarea que les dejé. ¿Profe, la tarea 1 o la guía 8? La guía 8. ¿La hicieron? Sí. Esa de que tenía buscar vertical, buscar horizontal, la terminaron de hacer. Ajá. ¿Aló? Yo no. Sí, profe, yo la hice. ¿Y cómo les fue con la parte de la UEF? Miren, yo quiero que ustedes se vayan a la parte de esa, que hagan la parte de buscar los valores de la UEF. Esa hoja principalmente porque ya en la clase anterior alcanzamos a ver buscar vertical. entonces ahora quiero que repasar un poco buscar horizontal para que se encuentre la diferencia y porque en esa pueden mezclar ambas. Entonces, vamos a hacer grupos pequeños y después de eso el que ya la tenga hecha puede irse a la guía que le subí ahora que es sobre un control. El año pasado se hacían control en el laboratorio y ahí tienen un control para que ustedes vayan viendo cómo viene el certamen porque el certamen va a ser más o menos así. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a crear grupos. Voy a dejar de grabar porque vamos a volver cuando hagamos el resumen. ¿Ya? Entonces, es que le puse grabar y ahora la voy a cortar la pantalla. Ahora sí. No, es un secreto para mí nomás. Lo que están viendo, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Les decía yo que la gracia de Excel o la gracia es que yo les puedo preguntar una cosa y ustedes van a encontrar muchas funciones a lo mejor para responder y eso va a estar bien mientras respondan la pregunta que les estoy haciendo. En este caso, ya les decía a ustedes que yo ingresara el día y el mes y me debiera mostrar acá el valor de la UF para el día y mes que yo estoy buscando. ¿De acuerdo? Pero antes también me decían que yo tenía que validar acá. Dice ahí que validar ambas Excel. Entonces aquí nosotros teníamos la validación hecha. ¿Se acuerdan? ¿Ya lo hicieron eso? ¿O quieren que lo explique de nuevo? ¿Ha hecho? No es necesario que lo explique, ¿no? ¿Aló? No, profesor. No, no es necesario. Entonces esa validación está hecha y acá también teníamos el mes. Entonces nosotros colocábamos, por ejemplo, mayo y yo colocaba acá el 4 de mayo. ¿Sí? Me iría a dar el valor de la UF. Ya. Muchos ustedes tendrían que haber analizado acá. Fíjense. Porque acá yo tengo la función vertical me busca hacia abajo y cuando encuentro el valor que estoy buscando se desplaza hacia el lado. Es decir, ahí tengo que dar el indicador de la columna. ¿Cierto? Como es el indicador de la columna si yo busco el día es fácil me van a encontrar el día 8 pero después para dar el indicador de la columna tengo el problema de que el indicador de la columna estaba como texto que era mayo. ¿Sí? Entonces no me funcionaba. Pero si yo hacía la búsqueda horizontal que en este momento nadie se le ocurrió lo vi que lo haya hecho nadie de los que me llamó si yo hacía la búsqueda horizontal y buscaba por ejemplo mayo después del indicador de la columna ¿podría haber sido el día? Sí. Es decir por ejemplo ustedes es igual a HLUCAP ¿Cierto? ¿Qué valor estoy buscando? Como voy a hacer un valor horizontal ¿Qué quiero que busque? Quiero que busque el mes primero. ¿Sí? ¿Dónde va a buscar en esta tabla? ¿Sí? Colocamos el punto y coma para cerrar eso y no se siga moviendo ¿Cuál es el valor que quiero buscar? Quiero buscar el día ¿Sí? ¿Y cuál es el valor que quiero que me haga un valor falso? Podríamos estar felices diciendo ¡Oh! Funcionó Pero no Había un detalle todavía y eso es lo que eché de menos a ustedes La mayoría veían un resultado y ¡Ah! Sí, funciona Pero fíjense tienen que siempre validar que lo que están haciendo es correcto El 4 de mayo si yo me voy al 4 de mayo que sería esta es 23.798 ¿Sí? Y me está mostrando 23.932 O sea, me está mostrando este ¿Por qué está desfasado en 1, muchachos? No tiene que ver con la celda ¿O no? Pero por eso ¿Por qué está desfasado en 1? ¿Qué problema tenemos ahí? Está tomando desde el 10 de fila 1 Es una fila más Falta la fila más Por cierto porque siempre cuando buscan esta es mi fila 1 fila 2 fila 3 fila 4 fila 5 Es decir el 4 de mayo es el indicador de fila 5 pero nosotros pusimos un indicador de fila 4 por eso nos daba un día menos Entonces si nosotros nos damos cuenta que siempre está desfasado en 1 menos yo podría haber hecho N3 más 1 ¿Sí? Porque si estoy en el día 1 para mí el día 1 no es el día 1 sino que es el indicador de fila 2 que ahí sí nos da el día 4 de mayo nos da el valor correcto 23 y 38 23 y 38 como 68 Esa era una esa era la forma que alguien podría haber dicho ah pero ¿Por qué se complican tanto si con el buscar el buscar horizontal era trivial? ¿Se dan cuenta? Porque muchos lo enfrentaron haciendo el buscar vertical y hacer el VLOOKUP al buscar vertical dice ah como voy a buscar vertical yo voy a buscar este día ¿Sí? ¿Dónde lo voy a buscar? En esta matriz ¿Ya? Tengo la matriz ¿Cierto? ¿Cuál es el indicador de columna? Ya acá donde tenía usted el problema El indicador de columna Oye no me sirve porque mayo no es un número Entonces ahí está el problema ¿Cómo le digo al computador que ese mayo lo traspase a un número? Y ahí venía la función coincidir ¿Ya? Vamos a usar la función coincidir Y acá en inglés es Bueno en caso de que se le olvide la traducción se van acá a fórmula esto es otra cosa importante que sepan porque era match me acuerdo ahora match se van acá y acá tiene toda la fórmula y ustedes en este caso estoy buscando quiero buscar la referencia Entonces yo me voy acá a buscar Oye ¿Cuál puede ser? Ah aquí está match Y ahí me dice retorna una posición relativa de un item que estoy buscando en un arreglo especificando el tipo de match que quiero si sea un valor exacto un valor aproximado hacia abajo un valor aproximado hacia arriba Ah entonces esta es la función que me sirve Ya Bueno aquí está el indicador las funciones ¿Qué valor estoy buscando? Voy a decir que busquen por ejemplo SMS ¿De acuerdo? ¿Dónde? En el arreglo que voy a buscar y acá ¡Ojo! En el arreglo que voy a buscar si yo coloco acá este arreglo que va a ir desde no, no se ve lo que veo que va a ir desde enero hasta diciembre ¿Cierto? Si yo coloco ese arreglo y después digo el tipo de match quiero que sea bueno aquí vamos a hacer cero que sea exactamente el valor y acá hago ok me dice que es 5 ¿De acuerdo? Entonces se dan cuenta que yo al colocar mayo en este arreglo me dice que mayo se encuentra en la posición 5 Entonces me sirve a mí este valor 5 para como indicador de columna si yo estoy buscando el día si encontré el día 5 este es el día 1 2 3 4 5 Me estaría mostrando desde abril Entonces no me sirve Una solución es sumarle 1 asumiendo que estoy el día 1 o la otra solución es que mi 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 matriz no parta desde el enero sino que mi matriz parta desde la opción día Entonces ahí cuando yo estoy pasando fíjense ahora que le pasé desde la función día me dice que mayo está en la posición 6 que sería justamente el indicador de columna que yo quiero 1 2 3 4 5 6 ¿Por qué significa el 0? El 0 significa que quiero la búsqueda exacta igual que como el caso del del buscar vertical Cuando ustedes colocaban true era una búsqueda aproximada cuando colocan 0 o colocaban falso es el quiero que me busquen exactamente ese valor Entonces cuando coloco acá en el coincidir 0 me está diciendo que el el tipo de match que yo quiero quiero un match exactamente Si yo coloco menos 1 o sea ahí está ¿Viste? 1 es menor que el 0 exactamente igual y el menos 1 es mayor que Entonces un valor mayor que entonces yo quiero el valor exacto ¿De acuerdo? ¿Se entendió muchachos o no? Sí ¿Qué no entendieron? La parte del coincidir ¿Cómo unirla con el buscar? No no entiendo muy bien cómo sabe coincidir Ya Primero ¿Entendiste lo que hace coincidir? Eso es lo importante ¿Sabes qué es lo que hace coincidir o no sabes lo que hace coincidir? Profe yo no sé La función coincidir supongamos que yo tengo la lista del curso y a mí me interesa saber su posición de la lista porque yo tengo yo tengo una lista en una parte tengo una lista con sus nombres y en otra parte tengo sus notas yo sé que sus notas están en la misma posición que en sus nombres pero en el otro lado tengo solamente las notas ¿De acuerdo? Si yo quisiera saber el nombre tendría que saber la posición entonces yo lo que haría es colocar el nombre de la persona por ejemplo colocaría Pedro Godoy y le pasaría la lista de las personas ¿Ya? ¿Dónde voy a buscar? Entonces va a buscar a Pedro Godoy en esa lista en ese arreglo y cuando lo encuentre me va a devolver en la posición en la que está Pedro Godoy en esa lista en base a esa posición yo voy a ir a la otra lista y voy a sacar la nota y voy a saber la nota de Pedro ¿Se entiende? coincidir lo que hace la función coincidir me dice quiero saber mayo en qué posición está con respecto a toda esa lista si yo le pase de toda esta lista día enero febrero marzo abril mayo hasta diciembre se encuentra que tengo 13 elementos 13 elementos si yo le digo en esa lista de 13 elementos en qué posición está julio me va a devolver en la posición 8 ¿Por qué? porque fíjense 1 2 3 4 5 6 7 8 eso es lo que hace la función coincidir tengo una matriz y tengo un valor quiero saber en qué posición está ese valor dentro de la matriz ¿Te queda claro? Sí Ahí sí Entonces por eso es importante la primera vez que hicimos la búsqueda nosotros dijimos oye si la matriz la comenzamos desde enero a diciembre me va a devolver que mayo está en el día 5 me va a devolver que febrero está en la posición 2 me va a devolver que diciembre está en la posición 12 pero esos valores que me está devolviendo no me van a servir a mí para la función buscar vertical ¿Por qué no me van a servir? Porque en el primer día la primera columna también cuenta entonces si yo usaba la matriz desde enero a diciembre había que sumarle más 1 para que me dejara en el indicador de columna ¿Se entiende o no? Porque el indicador de columna cuando yo cuento el indicador de columna y digo esta es la columna 1 esta es la 2 esta es la 3 esta es la 4 esta es la 5 si yo quiero devolverme quiero que me devolva el valor de la UF en enero el indicador de columna para enero era la columna 2 el indicador de columna para abrir era la columna 5 entonces se dan cuenta que está como más 1 por eso si yo usaba la matriz desde enero a diciembre me iba a devolver una posición y esa posición le tenía que sumar 1 o la otra solución era usar la función coincidir considerando esta matriz los meses más el día día más el objeto día entonces ahí me queda incluido el de ¿sí? ¿pero las matrices siempre tienen que ser lineales? porque si pongo si lineales porque tú estás buscando un valor porque si no como te devuelve una posición tú dices oye me está volviendo la fila o la columna no es lineal siempre te va a buscar en una matriz lineal en una fila o columna pero no puede ser en una matriz ambas ¿se entendió muchacho? ¿no? entonces para resumir acá ahora que ya sabemos tenemos que hacer VLOOKUP hacemos la función buscar vertical ¿cuál valor es que quiero buscar? quiero buscar el día ¿cierto? ¿dónde lo quiero buscar? lo quiero buscar en en esta en este segmento ¿cuál es el indicador de columna? ya ahí vamos a ir a la función match que es para ustedes coincidir ¿ya? a todo esto le subí una un formulario ahí donde está la traducción de las funciones en español en inglés para que ustedes se la andan buscando de repente una función que yo vea aquí y ustedes no la encuentren va a estar la traducción ahí en el archivo ya tengo el match ¿cierto? que dice match ahí ¿cuál es el valor que voy a buscar? voy a buscar ese valor ¿dónde lo voy a buscar? lo voy a buscar en toda esta matriz para que esté desfasado ¿cierto? eh a ver hay un control no en diferencia voy a colocar el punto y coma quiero buscar ese valor punto y coma donde en esta matriz ahí sí y quiero que lo busque exactamente el valor que estoy dando entonces ahí tengo el match ahí tengo el indicador de columna y ahora le doy el valor falso para que también me busque exactamente el valor que yo quiero y ahí aguante y se dan cuenta que es el mismo valor de arriba o sea acá abajo usamos el bilucat acá arriba usamos el hlucat pero en ambos casos obtengo el mismo resultado ¿se entiende? ¿no? sí 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 profe ya hay otra duda alguna otra cosa les dejo de tarea muchachos preparándose para el certamen el ejercicio que les subí sobre un control del día jueves que hicimos el año pasado para que ustedes vayan practicando ¿de acuerdo? profe sí el certamen ¿cómo va a ser? mira ayer se me ocurrió una idea una idea brillante todavía no la estamos realizando pero de pronto les vamos a hacer que ustedes se pongan frente al computador tomen la tarea y graben si yo les pregunto por ejemplo ahora ¿cómo sacar el valor de la UF? ustedes tendrían que hacer aquí para sacar el valor de la UF voy a usar la función HLUCAP y explican todo lo que hacen y lo dejan grabado y después se lo van a tener que subir bueno y esa jugada así que ustedes van a tener toda una tarde para poder hacer eso o sea esto es una idea yo no lo hablo con la coordinadora de Casa Central pero de esa forma ustedes no van a tener que estar al frente del internet todo el rato sino que ustedes pueden grabarlo offline y se conectan solamente para entregarlo lo importante les vamos a subir si es que lo llegas a hacer así les vamos a subir un ejemplo de cómo queremos pero es como hago las clases yo o sea ¿se dan cuenta que digo aquí? para hacer esto hay que usar la función HLUCAP y explican y explican y listo enter y esa es su solución ¿cómo lo grabó? les vamos a dar indicaciones pueden usar el Zoom pero también hay editores por ejemplo Google te da un para grabar la pantalla tú puedes grabar la pantalla no más allá de 10 minutos entonces tendrían que hacer cada pregunta por separado y después subir los videos ¿se puede usar el cuaderno? ¿ah? ¿se puede usar el cuaderno? si usted quiere usar el cuaderno y grabarse con el video también lo puede hacer la diferencia es que no va a saber si le da error o no ¿o lo puedo grabar con el celo en la pantalla? también puede ser ¿cuántas preguntas son? estamos recién en la parte idea pero técnicamente es que ahora cambia porque anteriormente se había pensado así con las preguntas que ustedes tenían en en la en la en la en la evaluación informativa con alternativa esa pero también hay muchas formas de resolverlo entonces ahí siempre nos va a dar la opción de que hoy me dio malo pero está bien ¿cómo le sucede a veces ahora en la formativa a ustedes? porque ustedes agregaron un espacio no va a ser lo mismo que yo si yo le hice un espacio entonces ese tema es tema ¿qué pasó? entonces antes del video habíamos pensado hacer una parte que era verdadero y falso y la segunda parte que era desarrollo pero ahora que vamos a hacer el video nos cortó el desarrollo así que me imagino ahí todavía hoy día hoy día lo vamos a conversar así que les vamos a ir informando así que vayan practicando sus habilidades de youtubers grabando ese video si consigo una herramienta se las voy a se las voy a tratar de mandar rápidamente para que ustedes vayan ahí eh practicando que estén bien nos vemos que disfruten el fin de semana eh pasenlo bien y aproxen de estudiar saludos recuerden el video de la de la tarea y hasta arriba se los mandé por aula ok gracias profe chao chao profe chao descansen profe responde video responde mail el viernes no garantizo voy a mirar no garantizo voy a estar atento pero no lo garantizo como el feriado el día del trabajador pero no vamos a ver aprovechen de hacer las preguntas el día ya ya listo chau chao